Totalmente equipado Aquí está la humilde, humilde glimber 19 dólares 19 mil pesos, mire Está trabajando sin problema Sin problema Aquí le estamos haciendo en unboxing El unboxing Según esto se llama cocinilla Lascar Ahí tenemos la basura, por favor No, eso es lo que Ya está muy igual Está la basura Ah, es para arriba, ¿no? Es para arriba, ¿no? Pero sirvió, ¿eh? Ahí Ya, este manual es muy importante Ya Hacia abajo Se coloca el gas Acción al gas, directo Pues se saca la seguridad Y después te hace esto Y lo coloca aquí atrás Porque no entra el viento Para eso sirve el Y no entra el viento Ahí sí Epa, mira Trajeron pan de los chiquillos, ¿no? ¿Cuál tenemos acá? Nosotros igual trajimos pan, pues, hijo Sí, tenemos ocho panes En la mochila verde El viento Es lo más importante Que hay que tener cuidado Que se pueda apagar Es que es bueno Comprar esas cuestiones Que van por los alrededores ¿Sí? ¿Como un metal? ¿Como un metal? Sí Sí, que va Estamos disfrutando aquí De la Klimber La primera salida De la Klimber Esta va a quedar Para la pesca, ¿no? ¿Sí? ¿Por 20 lucas? Sí, salidas de combate, ¿no? Por 20 lucas ¿Quién más quiere? ¿Ya digo que está bien? ¿El baño? Porque hay otro que vale Como 40 ¿Cuánto pan con jamón? ¿Pancito con jamón Están ofreciendo ahí? Para más rato, más rato Está de ganar Mira, ¿cuánto demoraron? Ni un minuto, dos minutos ¿Ustedes viendo esta cuestión? Ya, porque Mira, la Klimber Toma, hijo ¿No? Calentamos ahí Las pedazos de hoy ya En un ratito En un minuto, dos minutos No fue más que eso Grande Klimber Hoy se va de pesca Pero nos falta la cocinilla Ahora nos salíamos ¿Acá entonces? Sí, allá Tendrán todo esto Vale Allá están Excelente Sí Sí Se la vi por el que quedan 17 Ya Muy amado Y esta es otra Sí, vale 24 ¿Cuál es la diferencia? Es casi lo mismo Ah, es porque La caja no es transparente Sí, por eso Solo por eso Entonces vamos a llevar Entonces vamos a llevar Dos de estos serían 4400 Y aquí te salen nueve Las cuatro unidades Sale lo mismo Llevamos dos de estos Ya te dos de estos Y llevamos una de estas Totalmente equipado ¡Gracias!